Música Echa sobre Jehová tu carga Echa sobre Jehová tu carga Él te sustentará y no te dejará caído Echa sobre Jehová tu carga Echa sobre Jehová tu carga Él te sustentará y no te dejará caído Por nada estés afanoso Si nos dan tus peticiones Delante de Dios orando Con ruego y acción de gracias Echa sobre Jehová tu carga Echa sobre Jehová tu carga Él te sustentará y no te dejará caído Echa sobre Jehová tu carga Echa sobre Jehová tu carga Él te sustentará y no te dejará caído Por nada estés afanoso Si nos dan tus peticiones Delante de Dios orando Con ruego y acción de gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video